bueno pues tres y cuarto de la mañana comenzamos la actividad de hoy desde cermat a mil 590 metros hemos empezado bueno pues estamos un poco más altos me he quedado acojonado al ver la luna justo a aparecerse por encima de las colinas esas de ahí del fondo madre mía no lo veis bien porque obviamente el iphone tiene sus limitaciones pero madre mía bueno pues tímidamente asoma por ahí él por encima de esa colina el bright horn que es el objetivo de hoy pero no me digáis que esto no es espectacular la luna que antes he mencionado hermatt ahí al fondo se ven los hermanos el dom y el test horn quien no se queda estupefacto al ver de repente ese mastodonte bueno pues parece que hay unos montañeros por el cervino como ver una luz pero parece que la han apagado ya porque no guau ahí está el monte de la semana pasada de la semana pasada señores no puedo ni hablar pero vamos a ver cómo no se queda estupear un momento yo creo que es el el. China. el. China. el rothhorn Madre mía y pensar que estuviera mirá veis? si parecen estatuas parecen jodidas verá veis? si parecen estatuas parecen jodidas ... smiled a qué gafas me he encontrado aquí. Obviamente no las voy a coger porque me las habrá perdido, pero una socle y buenas, buenas. Fijo que se las quitó al ver esta preciosidad de aquí y luego se las olvidó cuando estaba bajando, ¿no? Bueno, pues ya me he cambiado aquí de ropa, llevo aquí ya las esportivas con los crampones y he hecho un arnés improvisado que le llaman, es una versión del arnés de fortuna que me queda un poco mejor, en vez de con una cinta de Inema con dos. A ver qué tal, en verdad el arnés, por desgraciar, si iba solo, pues bueno, señores y señoras, ya estamos más altos, a tres mil cuatrocientos y pico metros. Y bueno, podría haber cogido el remonte, porque eso está plagado, enfestado de remontes y de todo, pero no lo he hecho. No he hecho eso porque no es mi filosofía de montaña, ¿no? Bueno, pues ya estamos subiendo por la última rampa y llegaremos enseguida. Estamos en la nube de Wrightford, trescientos cincuenta y tres metros. Bastante gente. Un plán. ahí tenemos el Bright Hall hemos, he sufrido bastante a la bajada bastante, bastante, porque me he quedado sin energía he tenido que descansar ahí en la caseta del del remonte madre mía y ahora a bajar por aquí por desgraciar un poco hasta Trockenstech y luego ya nos ponemos las zapatillas de correr y a bajar, a hacer mat ¡Gracias!